Buenos días, compartimos el reporte número 247 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.250 las personas en las cuales se ha confirmado coronavirus en la jornada ayer en nuestro país, el 93% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,8% en el Chaco y el 1,1% en Jujuy. Seis provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer, son 111.160 los casos totales confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 245 casos cada 100.000 habitantes, la edad mediana es de 37 años y 7,8% son trabajadores de la salud. 2.072 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, la tasa de letalidad total es del 1,8% y la tasa de mortalidad general es de 45 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana de los casos fallecidos es de 75 años. El 50,2% de los casos confirmados totales se relaciona con transmisión comunitaria, el 32,7% con un contacto estrecho y el 1% con un antecedente de viaje. La transmisión comunitaria sostenida la observamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los municipios del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, en Neuquén, su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 24 provincias han confirmado casos, todas las provincias han confirmado casos en los últimos 14 días. 783 son las personas que se encuentran en terapia intensiva bajo cuidados del sistema de salud y tenemos un 90,6% de estas personas con residencia y atención en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es de 53,7% y en el área metropolitana de Buenos Aires es del 63,7%. Los recuperados, las altas, 1.476 ya en el día de ayer, son 49.120 las personas que han logrado tener su alta de un establecimiento de salud y representan el 44,1% del total de los casos confirmados. Se han descartado más de 310.000 casos, 310.679 y el 99,7% se ha hecho con un test negativo de PCR. La cantidad total de test negativos, total de test PCR asciende a 508.228. En el día de ayer se realizaron 13.163 testeos de PCR y logramos una cantidad de test por millón de habitantes de 11.200. El porcentaje de positividad acumulado que observamos en lo que va de la pandemia en nuestro país es de 26,4 de los test totales que se han efectuado. A nivel internacional son 13.150.000 los casos con más de 185.000 en la jornada de ayer. En América son 6.884.000 los casos confirmados de coronavirus, 103.700 en la jornada de ayer. Argentina a nivel continental representa el 1,5% de los casos, Brasil el 27,4% y Estados Unidos el 48,6. La tasa de letalidad mundial es del 4,3% del total de casos confirmados y la letalidad a nivel americano es del 4,2%. Agradecemos a los trabajadores de salud que con su labor nos informan, nos brindan los datos para que podamos consolidar información, analizarla, tomar medidas y seguir mejorando el plan sanitario de respuesta al coronavirus en nuestro país. En relación con los indicadores del día de ayer y lo que venimos analizando, 44% de las personas con diagnóstico de coronavirus confirmado se han recuperado casi 50.000 personas, 42.120. De los nuevos casos, de los 4.250 casos, 93% son en AMBA, 1.8% en Chaco y está Jujuy en un momento en el cual presenta un aumento de los casos y se lleva el tercer puesto en relación con los nuevos casos confirmados en el día de ayer. De las personas que están internadas en terapia intensiva, notificadas por las jurisdicciones con diagnóstico confirmado de coronavirus, 783, casi el 91% está en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y ese porcentaje de ocupación de las camas por cualquier motivo, coronavirus confirmado en estudio o cualquier otro motivo de internación en unidad de cuidados intensivos, total país 53.7, AMBA 63.7, aumentando expensas de Ciudad de Buenos Aires y del sector privado en ese contexto, en esa curva que nosotros hablamos siempre, que los nuevos casos que se confirman el día de hoy, alrededor del séptimo día, si van a tener complicaciones, las presentan y requieren una cama de terapia intensiva. En esa curva donde la Ciudad de Buenos Aires muestra que está acelerando más lentamente, en este momento se está viendo la mayor tensión en las unidades de terapia intensiva, Ciudad de Buenos Aires, por esas dos semanas de anticipación que tiene la Provincia de Buenos Aires, también está viendo un aumento que todavía no tiene la misma magnitud en el porcentaje de ocupación de camas en el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires. La letalidad sí sigue en el 1.8% en relación al trabajo que se está realizando para ampliar la respuesta del sistema de salud, el trabajo que está realizando el equipo de salud en el entrenamiento, en los circuitos y en la respuesta a lo que significa este nuevo virus y en relación con el trabajo que se viene realizando desde las provincias con el sistema de salud. Ese porcentaje de positividad de 26.4 promedio en el día de ayer fue 37.4, Ciudad de Buenos Aires 40.9, región metropolitana de Provincia de Buenos Aires 46.1, resto del país alrededor de 20%, un poquito más de 19%, 11.200 test por un millón de habitantes. No tenemos nuevas áreas con transmisión comunitaria declarada, sí tenemos a todas las provincias que han notificado casos en los últimos 14 días, sí tenemos brotes y conglomerados de casos en muchas de las provincias con diferentes grupos de conglomerados a partir de migraciones internas, a partir de reuniones sociales, a partir de situaciones con escaso cumplimiento de las recomendaciones o con poca percepción del riesgo que implica alguna acción que inclusive nos resulta refleja. Es muy importante volver a recordar eso. En relación a la incidencia, lo que comentaba el doctor Costa, que total país es 245 casos, la incidencia acumulada a cada 100.000 habitantes en el área, en la Ciudad de Buenos Aires es de 1.348, en el AMBA es de 597 esa incidencia, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires es de 427 y como decíamos el país es 245, todas las demás provincias están por debajo de la incidencia total país y en relación a la mortalidad, esa mortalidad por millón de habitantes, que total país es de 45 y ubica a la Argentina dentro de los tres países con menor mortalidad por millón de habitantes en nuestro continente, en la Ciudad de Buenos Aires es de 249 por millón de habitantes, el AMBA es 104, la región, perdón, el Chaco es 96, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires es 72 y la provincia de Rionegro 71, el resto de las provincias están por debajo de la media del país que es 45. En relación al trabajo que seguimos realizando, en el día de ayer se visitó la provincia de Chubut, en el día de ayer se tuvo una videoconferencia con el municipio de Moreno, con la provincia de Buenos Aires para fortalecer el detectar, en el día de hoy planificamos una videoconferencia con la provincia de Mendoza y en el día de hoy también, en un ratito, el ministro de Salud de la Nación va a tener una videoconferencia con el consejo del comité de expertos y expertas en relación a este tema de la pandemia y al mediodía, a las 11 y media, el presidente va a recibir al comité en Olivos para analizar la situación y poder definir luego de la reunión que tuvo nuestro ministro con el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la mirada de los expertos y el consenso con las jurisdicciones, los pasos a seguir a partir del viernes que vence el decreto de necesidad y urgencia, que vence intensificación de la disminución de la circulación de las personas entre el primero y el 17 de julio y este trabajo que se está realizando para intensificar los cuidados. En ese sentido, cada día que podamos ganar con nuestro sistema de salud dando respuesta, con disponibilidad de camas de terapia intensiva, con esas medidas de prevención individuales de evitar el contacto si tenemos con otras personas, si tenemos algún síntoma y el prevenir cualquier posibilidad de tener contacto con el virus a través de la realización de las actividades indispensables y de realizar esas actividades con todas las medidas de prevención, esa solidaridad transgeneracional de las personas jóvenes que están activas, que están circulando, extremar las medidas de prevención hacia la transmisión, hacia alguna persona que pueda tener alguna condición de riesgo para tener más complicaciones, necesitar una cama de terapia intensiva y fallecer son muy relevantes. Cada día que podamos ganar es muy importante para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta para que la ciencia siga encontrando respuesta a soluciones o diagnósticos. En el día de ayer, el Ministro de Salud de la Nación recibió a quienes han producido un nuevo kit en Argentina, un nuevo kit PCR nacional en tiempo real, el primero en Argentina y Latinoamérica, para poder seguir expandiendo la capacidad diagnóstica y el acceso a los kits de PCR. Y en esa intensificación de los cuidados, nuestro Director Nacional de Salud Mental y Adicciones nos va a contar cómo se está fortaleciendo ese área, cómo se está fortaleciendo el apoyo en relación a la salud mental, tanto desde el Ministerio como en territorio. Buenos días. Hoy el mundo entero ha reconocido la importancia del cuidado de la salud mental para proteger a la población del impacto de esta pandemia. Todos los organismos internacionales resaltan la necesidad de incrementar la protección de la salud mental. Hasta el propio Secretario General de Naciones Unidas lo ha manifestado. Conscientes de esta situación, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, hemos implementado desde el inicio de la pandemia un plan de acciones dirigido tanto a las personas que intervienen en el primer nivel de atención como a la población en general. Hoy lo que queremos destacar es el fortalecimiento del cuidado de la salud mental en el dispositivo Detectar. Y que hemos llamado Detectar Salud Mental. ¿En qué consiste? Un profesional de la salud mental acompaña al dispositivo para detectar situaciones que puedan ser emocionalmente delicadas para poder dar respuesta inmediata a la población. También acompañar a las personas en aislamiento o aquellas que están esperando el resultado de las pruebas de laboratorio. Este equipo tiene a su vez un apoyo directamente en el Ministerio, un apoyo remoto para poder orientar en situaciones que se puedan presentar. El objetivo, obviamente, es la prevención. ¿Cómo lo hacemos? Escuchamos, evaluamos la situación emocional de cada persona. Detectamos si existen situaciones de sufrimiento o una necesidad de atención para poder intervenir de forma temprana. Es decir, tratamos de evitar el padecimiento o prevenir y actuar de forma temprana para poder responder rápidamente a las situaciones que se puedan presentar. El acompañamiento está dirigido no solamente a las personas que están en aislamiento, sino también a sus familias. Este mecanismo lo vamos a sostener para poder proteger la salud mental de nuestra población. Finalmente, queremos aprovechar para destacar el trabajo conjunto que estamos realizando con todas las jurisdicciones del país. Y en ese sentido, resaltar que estamos preparados para recibir todos los llamados y poder dar apoyo psicosocial a todas las personas de nuestro querido país. En ese sentido, en la página del Ministerio están las líneas telefónicas de apoyo psicosocial de las 24 jurisdicciones del país. Muchas gracias. Es un momento importante. El Estado Nacional, Provincial, Municipal, la sociedad, el equipo de salud, estamos trabajando fuertemente para transmitir información transparente, oportuna y tomar decisiones basadas en esa información. Así que seguimos trabajando. Muchas gracias.